¡Espera, Minos! ¡Kanon es mío, Polvente! ¡Te ordeno que no te entrometas! ¿Qué dices? No lo comprendo. Porque de no haber aparecido, seguramente este hombre te habría derrotado. ¿Qué? Como sea, esto ya se acabó. ¡Detente! ¡Soy yo quien derrotará a Kanon! ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Qué demonios ocurrió? ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Es un cosmo muy poderoso. Así es. Este cosmo se ha convertido en un aura y está ardiendo. Este cosmo... De pronto me siento angustiada. ¿De quién es este enorme cosmo? Es diferente al cosmos de los caballeros que ya habían entrado al inframundo. Es diferente. Se trata de un cosmo muy peligroso. Imposible. ¿Podría ser que este cosmo le pertenezca a ese hombre? ¡Fénix! ¿Qué? ¡Fénix Icky! ¿Necesitas ayuda, Kanon? Pero, si no, me equivoco. Tú eres de esos que no aceptan ayuda de los demás, ¿o no? A ver, Fénix Icky, antes debo decirte que ocurrió algo inesperado. Estos malditos súbditos del mal están diciendo que tu hermano es Hades. ¿Qué? ¿Dicen que Sean es Hades? Eso es imposible. Desde que Sean nació, mi hermano jamás se ha separado de mi lado. ¿Cómo puede ser el malvado Hades? Ah, así que tú eres hermano del señor Hades. En ese caso no te preocupes. El señor Hades se encuentra en Yudeca. La señorita Pandora lo está cuidando muy bien. ¿Qué? ¿Pandora dices? Aún así, ¿por qué Sean? De entre todos los humanos, ¿por qué eligieron el cuerpo de Sean? ¿Y por qué Sean se...? Te llamas Fénix, ¿no es así? Pues aunque seas el hermano del señor Hades, tú sigues siendo un caballero traidor. Y por lo tanto, te has convertido en nuestro enemigo. Así que prepárate, ya que morirás junto con Kanon. ¿Por qué Sean se...? ¿Qué estás haciendo, Icky? ¡Cuidado atrás de ti! ¡Icky! ¿Sónde está...? ¡Icky! Eso fue muy fácil. Después de todo, solo es un caballero de bronce. ¿Tú estás vivo? ¿Icky? 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 Sería capaz de sacrificarse. ¿Por qué estás llorando? Lloras en un momento como este. ¡Es ridículo! ¡Icky! 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 ¿Quién de los tres quiere morir primero? Pero Ichi... Son... Siempre te preocupabas por lo insensato que yo era. Como cuando fui a la isla de la Reina Muerte. O cuando regresé convertido en caballero. Pero... ¿Y ahora? Creo que en esta ocasión tú eres el insensato. Me voy a traer de vuelta. Traeré de vuelta a mi hermano con ayuda de mis alas de Fénix. ¿Y bien? ¿Quién será mi primer oponente? Muy bien, seré tu oponente. Yo, Ayakos, el espectro de Garuda y la estrella divina de la ventaja. Lucharé contigo. ¿Acaso te molestó que tu casco volara tan lejos? ¡Ave, Fénix! ¡Qué lento eres! ¿Qué pasa? Ni siquiera puedo seguir su velocidad. ¡Morirás! ¡Morirás! ¡Metero de Garuda! ¡Iki! ¿Qué sucedió? Posiblemente ha volado tan lejos que ya no se le puede ver. Dentro de tres segundos, ese sujeto caerá aquí. Esta será la tumba del Fénix. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah... 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 Tu obstinación demuestra que en verdad eres un fénix. ¡Recibe de nuevo mi ataque! ¡Aleteo de Garuda! ¡Nikki, resiste! En tres segundos definitivamente morirá Aki. Y esta vez no habrá repetición. ¿Qué ocurre? No puede ser. ¿Por qué no ha caído? Imposible. No pudo haber utilizado alas para escapar. Estaba a punto de morir. ¡Espera! ¡Cuidado! Esa cruz marcaba tu tumba. Olvidas una regla importante. No puedes utilizar la misma técnica contra un caballero. Ya debería estar bastante claro. Ahora, ¿quién es el siguiente? ¿Realmente crees haber derrotado a Iacos? ¿Qué? ¡No! Ya veo. De verdad resulta una verdadera sorpresa que exista alguien como tú entre los caballeros de bronce. ¡Maldito! ¡Maldito! Si quieres una técnica que funcione perfectamente con un caballero, esta vez te daré lo que deseas. ¡Toma esto! ¡Ilusión drástica! ¡Ilusión drástica! He combatido contra Ikki en algunas otras ocasiones. No importa cuántas veces lo derribes, el ave Fénix siempre se levantará. Tal como un fénix, su poder aumenta cada vez que resulte. Ha despertado, señor Hades. Puedo sentirlo. ¡Pandora! ¿A quién le pertenece este cosmo tan agresivo que estoy sintiendo en este momento? Ah, sí. No es un asunto importante. Tan solo se trata de un sujeto llamado Fénix, quien llegó al inframundo. Es un cosmo muy ardiente. Me hace sentir un poco de nostalgia. Trae inmediatamente a ese Fénix ante mi presencia. Así que su poder aumenta cada vez que se levanta. Será fácil. Evitaré que te levantes de nuevo. No, resulta imposible que este sujeto supere mi velocidad. Ayacos, ya me has mostrado varias veces la velocidad de tus inútiles ataques. Solo necesito superarla para derrotarte de una vez por todas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Acaso a eso le llama superar mi velocidad? Pero qué ataque tan inferior. Vicky, te aseguro que recibirás el castigo que mereces. ¡Toma esto! ¡Ilusión Galáctica! Creo que no has entendido, tonto. Tu técnica no funcionará dos veces conmigo. No, no puede ser. Oh, serás destruido por tu propia técnica. ¡Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¡Ayacos! No entiendo qué fue lo que le ocurrió a Ayacos. Fénix usó su puño fantasma. ¿Cómo te sientes al ver un infierno dentro del mismo infierno? ¡Infeliz! Es mejor que te rindas. Aún no posees la fuerza para poder derrotarme. No digas tonterías. No sabes que soy uno de los 108 espectros más poderosos y uno de los tres jueces del infierno. ¿Cómo osas decir que un simple caballero de bronce puede vencerme? Entiéndelo. De una vez por todas. Atena y Son me necesitan. Por lo que no tengo tiempo para pelear con ustedes. ¡Toma esto! Las alas del Fénix son capaces de destruir las estrellas. ¡Abre Fénix! ¡Ayacos! ¡No puedo creer que Ayacos haya sido derrotado! Este combate terminó desde el momento en que Ayacos recibió el ataque del puño fantasma de Fénix. Es una técnica terrible. No solo afecta el cuerpo, sino también la mente. Y ahora ustedes dos, podemos comenzar el ataque. ¿Qué?